Música Pedalea mierda La moto, la moto Vamos, vamos, vamos Dani me dijo si no voy pedaleando fuerte agarra machucha La otra vuelta me va a agarrar machucha Es el espíritu Es el pedido de ella Haceme reir cualquier cosa, tirame algo Música Sigues en BiDeportes En el campeonato mundial de Mountain Bikes y Trials Ahora vamos con Quique Genoa y Daniela, que está allá atrás Así que vamos a comer, algo nos van a Invitar a comer parece, así que vamos a ver que tal El estilo de vida La Dani se va a lucir Vamos a ver cual es el estilo de vida de los corredores Chilenos acá en el mundial Música 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 Tú sabes que soy Ahí viene, viene saliendo en la pollería Todo el espacio para él No, 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 no Para él El clóset El clóset es de él Así que esa es mi ropa de entrenamiento Esa es la ropa de entrenamiento No, ahí se puede ver El orden de la Dani Hizo una salsa hecha Hizo una salsa hecha Hizo una salsa hecha Ahí está Ligo, ¿te mola? Ligo, como un par de días ahí Ese fue la Dani que dijo Mira, esta salsa se hace con un litro de leche Echó un litro y Kiki la voy a botar Mambo Yoyo Yo soy Mambo Mambo Yoyo Nada Nada como un pollo Hecho en casa Yo lo hice, mira Que bonísimo Oye, que bueno, ¿no? El envase de plástico y todo Sí, sí Y que me gusta la vacuna Y el chito Ya vamos Ya dejo afuera Acá se nos puede ver chiquitito de acá No, le voy a echar la hormona chilena Entonces, ¿cuál es el menú hoy día? Hoy día Cereos con huevo y pollo Huevo y pollo o pollo Y huevo O huevo de la Dani Esa es la especialidad de la Dani Y mi hijo Y le hago una meneta espectacular Echa una meneta No, porque tiene una Qué mentiroso Oye, Mambo Yoyo Oye, Mambo Yoyo Oye, Mambo Yoyo Oye, Mambo Yoyo